Sí, del Carrizo hasta el Ébora, son 6.000 hectáreas, pasaditos 6.000 hectáreas. Lo más impactante son las calabazas, cada cultivo tiene su susceptibilidad a la afectación del frío. La mayor parte de las afectaciones de maíz son recuperables afortunadamente. Hay unas poquitas de hectáreas aquí en el Carrizo de Tomatillo. Todas las afectaciones son muy lamentables, pero la mayor parte son recuperables en el maíz.